¿Qué onda rocas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video y en esta ocasión vamos a hacer una dinámica que ya muchos de ustedes la conocen y vamos a contar una historia y dentro de la historia no está permitido decir ni sí ni no. La que diga sí o no se tiene que tomar un shot. Y ahorita lo vamos a hacer con cerveza. No, no está muy fuerte que digamos ni de tequila añado a esas cosas porque vamos a empezar. Y bueno, ya la conocen por la bienvenida Betty. Hola. Y hace poco menos de un año se fue a Argentina a vivir para allá. ¿Cómo fue cuando llegaste? Ay, bien bonito. Yo sé cómo fue cuando se fue. Sí, yo también sé cómo fue cuando me fui. O sea, no sé qué personas. Lloraban, lloraban. Yo no lloro. Y yo... No aguanto el gasto, ¿verdad? No, ni yo. Por eso no tomo refresco. No me gusta. No lo aguanto, pero bien qué te pasa. El gasto en el avión así bien mortificada de... Ay, se quedó llorando mucho porque se fue el taxi de aquí y seguía llorando y llorando y le hablé a su mamá y llorando y llorando. Y le dije no, güey. Te lloré todo un río. Dijiste no. Yo también lo dije ahorita. Una, 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 una. Ok, va. Ah, de verdad. Shot, shot, shot. Si tiene pipí de ratón ya ni modo. No lo voy a limpiar muy bien. Ya se lo unto. Se vale también un dedo para que se baje la espuma. Ahí está. ¿Ahí yo primero? Sí, te toco la del dedazo. A ver, ahí va. Salud. Salud. Ah, su mecha de un solo trago yo. ¿De dos shots? Pues sí, pero... ¿Tiene que ser? Si no, pues de... Ay, qué buena que no se quiera. Ahí está, igual que tú. Ahí está. Ya quedé toda empapada, pero bueno. No puedo. Se me atora la espuma. Digo, la, la, la... El gas. A sus ganas es como si fuera tequila mexicana. A sus ganas. A sus ganas. Sí. A sus ganas, a sus ganas. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el video de... ¿Qué pasa? Llegué y tengo unas rosas de normal y mi corazón, entonces lo avancé muy fuerte, muy, muy fuerte porque ya tenía mucho que no lo veía. Y ahí nos tomamos un tecito y luego llegaron por nosotros y de ahí nos fuimos a... La cochina. No, se equivoca, nos fuimos a un hotel. Por eso. Pero no, que se fueron a rezar. Para ver un momento. No crean que nos fuimos pocuchinos o porque no, no. Va a salir un video como ese, ¿qué pasó ayer? Ay, Dios. No se va a oler la mitad. Bueno, ¿qué quieres? Yo no toco. Ahorita vamos a ir corriendo al baño. El departamento todavía no estaba preparado. Entonces tuvimos que ir a un hotel porque... Pues yo llegué un poco muy inesperada porque no se sabía si llegaba o no porque tuve una fractura muy fuerte, una fractura, desgaste de ligamentos, un desguince en el tobillo y cierta locura mental porque ya me quería ir. Pero bueno, yo me iba a ir desde diciembre, primeros días de diciembre y obviamente no me puedo ir. Pero bueno. Ah, diciembre. Lo fui con pastor y con una rodillera de este tamaño. Pero oye. Algo divertido. Ojo, ya volví a decir... Sí. Sí, eso va a... Esto no va a salir bien. No, esta no va a salir bien. No tomo refresco porque no me gusta de ligar. Dos. Ay, Dios. Bueno, ¿qué? Tú preguntaste, ¿no? Ah, bueno, una pregunta y una pregunta. Sería lo ideal. Sí, sí. Tres. ¿Por qué trabajaste con tu último novio? No, no lo veía mucho y aparte era como un cierto interés por querer sobresalir a mis castillas. Y con mis contactos y cosas así. Entonces... Entonces... Vas a marchar desde el principio. Entonces, no. Y... Y ya, básicamente. Ah, mira Abraham, cuéntame con tu primer borrachera. Mi primer borrachera. Salí con unas amigas a un lugar que ya ni existe y fuimos con dos amigos que eran hermanos ellos dos de Sinaloa y mi amiga y yo. Entonces, así como que de esos machos bravíos de mi botella de tequila y ñoro, ¿no? Y nosotras así de, oh, yo no tomo tequila, tú tampoco. Ese te vale porque tequila never. Entonces... Ah, es que pausa. Ahorita, si la veo en fresa, antes era el triple. Pues soy yo. Entonces, mi amiga dice, ay, yo quiero un anís. Sí, sí, sí. Está malvurando. No, 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 no. El mono. El mono. El mono. A pesar de Gloria. Nunca he olido a Gloria, pero... Huele a cerveza. Ay. Ponte, ponte, ponte. Jajaja. 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 Para empezar a nadar, me piden una botella de anís, de esos que quieren quedar bien, según... Jajaja. No, ya me hubiera pedido una de coñaco, una no, pero una botella de anís para los otros, una botella de tequila para ellos, entonces pues dulcecita, que bonito, estás bailando, cuando me di cuenta, el muchacho me quiso dar un beso y casi lo vuelo del otro lado porque estábamos en un como balconcito así como que VIP y casi lo mando a la pista, entonces me indigné mucho, pero no, no hubiera dicho que sí, estoy aclarando, no, no, estoy aclarando el punto, estamos ahorita en el yo, así es que ahorita se vale, cuando empecemos otra vez, no me puedes decir en toda la plática, ok, está bien, está bueno pues, salud, ña, todo, 없어, exacto,cameña, toda la plática, vale, contigo, vale, contigo, ahora te gas ee, ass che , várias coisas, teve tempo, absolutamente todo o même, Vamos en vivo Vamos en vivo Imaginemos cosas Como dice Chicharita Imaginemos cosas chingonas Carajo, imaginémonos Imaginemos que Este es el 18 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 ¿Eso no me recuerdo? ¿Eso no me recuerdo? ¿Eso no me recuerdo? ¿Eso no recuerdo? Ok, empezamos Y yo iba diciendo Que casi lo tumbo del otro lado Porque Nanay me dejó Su boca, mi boca No Saludos, amigos, si no se está bien. Saludos, Oscarín. Entonces, como ya estaba con unos bastantes, media botella, él y yo, o sea, bueno, él y yo, la amiga y yo encima, acto siguiente, agarré mi bolsa y me salí corriendo del lugar. Me crucé en eso, gente, sin fijar. Y si no, ni modo, fue culpa del chicharito. Pónganle en su Twitter, fue tu culpa. Soy una mujer comprometida. Ah, pues puedes reunir al príncipe para que. Y si fue sapo, pues ya besaste un sapo y de mi amor. Y si es príncipe, ya besé a tu príncipe, ¿no? Pues ni va. En esta vida hay que tomar en los riesgos. Cuando me di cuenta, volteé y dije, no, este, ¿quién sabe dónde estoy? Y agarré el celular y le hablé a mi amiga y me puse a llorar y dije que no sabía dónde estaba y nada más me había cruzado la calle. Y sale, ¿aquí estás? Y ella, ¿pero dónde estás? ¿Quién sabe? Y vi un letrero que decía, creo, ni sano, tampoco es sano, ni sano, algo así. Y me dice, ¿estás acá enfrente? Y yo, sí, pero no. Perdón, es sí, pero no. Ah, sí. No, quiere que cuente textual. Sí, digo, ah. Ya dijo que sí, ella, ella, yo estoy contando a ella, no. Las dos, las dos. No, tú. Sí. Este conteo tiene que ser. Si no, no se suena. Si no. Ah, no se suena. Están tocando. Ya sé, dos y dos. El primero. Primero no, tú ya tomaste uno. No, dos. Y cuídense tres, ¿eh? Pero van dos por todo lo que hemos dicho ahorita. Ok. Te las perdono. Y ya se cae como un cuato de cada quien. Y bueno, para concluir mi linda historia. No, no, no. No, no. Te falta uno. No, ya me tomé dos. Te tomaste uno. Me tomé yo uno. No, me tomé uno. Ahí te meto uno. Lo faltaba. Vamos a regresar el video y rena. Yo no tomé dos. Sí, de hecho. Ahora sí, concluyo. La amiga se cruzó la calle y yo llorando. Al otro día no me podía ni levantar porque el anís te mata. Te acabaron la... Te mata, sí. Y tú, a ver, cuéntame cuál fue tu primera borrachera y con quién estabas. Ah, yo me acuerdo. Pues, he estado con una amiga en ese momento que se llama Lizeth. Y mi papá me había corrido de la casa por llegar a las ocho de la noche. Y mi papá me había corrido de la noche. Pues, esta chica me dijo... Ah, casualmente me habló el mismo día. Y me dijo, oye, ¿qué haces? No sé qué. Que estaba muy triste. Que por qué su mamá se había ido con su hija y no sé qué. Y entonces, me dijo, pues, vente para mi casa. Y yo, bueno, que me voy. Entonces, me fui. Me vivía en el Pedregal. Me aparté de Perizur. Y ese día, pues, ella estaba triste. Y yo, pues, no sabía. No me tomo las cosas tan a pecho. Pero, pues, ella me estaba platicando así sus cosas. Y me dice, ¿por qué no vamos por algo para tomar? Yo no tomaba ni una gota de alcohol en ese momento. Ni una. Y dije, bueno. O sea, fue mi primer borrachera y la primera vez que tomé. ¿Y qué tomas? Niña real. Me ocurrió comprar una de, eso, de tres litros. De la más enorme. Y éramos dos. Y de durazno. Me acuerdo. Y a partir de ahí, no la puedo ver ni en pintura. Está padre, pero. Está padre. Pero sí, de shots. De shots sí es así como que. ¿Doce? No me acuerdo. Entonces empezamos a tomar y pues sabía chido. A mí me gustó como sabía. Sabe rico, dulcecito igual. Duraznito y eso. Y pues total que empezamos así en su casa. Y abajo había como un parquecito. Y ahí también nos bajamos a tomar. Y luego le llamó a un amigo que es su vecino. Ahí estaba el vecino también. Y luego compraron otra. Igual. Y él quizás que estaba tomando. Ya me acuerdo. Porque ya no. Sinceramente. Y nos tomamos. Bueno, entonces ella y yo una. Una de tres vidas. Y la otra entre los tres. Y luego todavía nos regresamos a su casa ya. Está amaneciendo o algo así. Y todavía abrimos una botella de rompope. Y nos la echamos. Guácala. Y esa fue la peor. Bueno, la primera. Ajá. La primera. La peor la pasé con ella. La fue la peor. Sí, fue la peor. Fue la más fina que ha tomado una cochina vida. Fue la peor. No. Sí, sí. Fue la más fina. Y la peor. La más fina y la peor. A ver, cuéntanos esa historia. Acompáñenos, abuelos. Ay, es maravillita. Nada, nada, nada. Venga, sus burbujas. ¡Burbujas! 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 ¡Burbujitas! ¡Burbujotas! ¡Mira las burbujas! ¡Vengan acá! ¡Mis burbujas! Espérate que ahí viene un príncipe. ¡Burbujas! Esa lleva la cuenta, ya nada más tomo Porque tú no lo vas a decir No lo vas a decir Ay Dios Ay Dios Ay ya se pueden dar cuenta que sí, sí estamos cumpliendo Hay que hacer eso más Estábamos festejando y yo traje varias botellitas de champán Eran tres, ya va tres No, eran cinco No, trajiste tres No, trajiste tres Porque la abuela cuando se fue fue por las otras Ah bueno Perdón Esa es la abuela, es el príncipe No, bueno Gracias Está bien decortado y ADN Para que vean que sí somos hermanas No, no, no Hablamos de príncipe Al final fueron seis Sí, pero aquí llegaron tres Aquí llegaron primero tres Entonces Ah, año nuevo Vida nueva Salud, salud No, pero al principio Esas las había traído nada más para brindar Con una persona De verdad no pensamos que fueran Que fuéramos a las mesas Exactamente Dios Cumple Pero 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 Después me dijo Oye ¿Quieres una copa? Y yo Se veía coqueta porque traía sedes Y traía Todas bien O sea, todas bien Cuky Entonces yo dije Bueno Se me antojó Burbujas 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 Burbujitas Burbujotas Miren las burbujas Vengan acá Mis burbujas Pero es que era el Bueni, bueni, bueni Salud, salud Buena Se acabaron todas Otras O sea, otra botella Otra botella Hasta que nos faltó parque Entonces Fueron al parque Fueron al parque O sea, mi casa Y trajeron Otra botella Y que siga la fiesta No es que habíamos agarrado Así un año nuevo Jamás Entonces empezaron a caer los soldados Así Y yo Salud Porque se van a dormir Que los huevos cartos Ni que nada Feliz año nuevo Luego métalo al horno Y luego Échese atrás dos copitas Y diga salud Salud No, ya No, sí Ya se habían acabado Cuando empezó el show ¿Y un soldado? Las dos Al mismo tiempo No, no, no Un soldado Tú fuiste primero Reconocer Pero no porque no quiero Las ganas las tengo Sí, pero no Porque los dos dijimos Que fue la A conocer al monstruo ¿No? A pelearos con el monstruo Amor a la porcelana Queríamos ir a donde el rey va a salir Precisamente a lo que se va Para uno más No, ni para uno Abrazar a la porcelana Feliz año nuevo Sí, porque dijimos No, es que si no Si no lo hacemos Vamos a ver En el canal Y no sé qué Y mejor para bajarnos Bajarnos No, parece que con ellos Se lo subió Pero dijimos No, pues ¿Quién primero? Ay, sí, sí No dijimos ¿Quién primero? Sí, sí, sí Ella empezó Porque ya estaba Las dos Y dijimos No, si la rompamos No Y me la meto Bueno, yo bueno Ya voy yo primero Y después Se peleó con el monstruo Luego entré yo A pelearme con el monstruo Y después Nos agarró Peor la borrachera Parece que el monstruo Tenía una maldición Y nos dejó Peor de borrachas Y habíamos expulsado El alcohol Entonces Nos pusimos a llorar Afuera del baño Afuera del baño Abrazadas Con miles borrachas De canina Bueno, nunca he visto unas ¿Verdad? Pero Me han contado Me han contado En la alfombra Sentada Pero afuera En la puerta Yo te quiero mucho Es que yo te amo Es que a mí que me caías gorda De chiquita Porque yo mientras la esperaba Estaba esperando Para el baño Así recargada Pero de frente al baño Hay como juguetero Y mi abue pone Como muchas cositas Pero dentro de las cositas Hay un retrato De mi abuelo Hay varios retratos Pero uno Que está así como De frente Y dice Mírame Y entonces Pues recorré a mi abuelo Que falleció Y eso Y entonces Y justo sale Y yo Y ahí nos agarró Y nos agarró las dos Y me contagio Y después Pues ya estábamos Recibos otra vez Y después nos quedábamos Dormidas Y luego nos quedamos Dormidas Cuán viles Borracha Después de haber Cantado Oaxaca Llorado Reído Y feliz año nuevo No, también la cruda Es que No, la cruda también A mí me agarró la cruda Si me aborraché No te ofendí Y la cruda Me sales bebiendo Sí, de verdad Yo me levanté Cruda y borracha Creer 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 es la palabra Es la peor Que te ofendí Sí Sí Esa Mañosa Mañosa Pero todas por otras Sabes Estaba chiquita Con esto se las voy a contar Con más de un día No te la llamo Sin algo Estoy Me acordé de que No fui a hacer El examen Que me fui a hacer Hace rato Me metieron Salud Le estuve diciendo Que cuando estaba chiquita Caminaba yo para allá Me seguía Caminaba yo para allá Me seguía Y yo que me caía Tan gordita Pero de verdad Se ganó mi cariño Pero se lo ganó Entonces cosa que yo repetía A mí me lo repetía Y le gustaba mucho Plaza Sésamo Entonces repetía Todos los De Plaza Sésamo Y le decías Abelardo Y lo repetía En su módico idioma Recortado De mi chiquita Y en eso le digo yo Montoya Y me dice Totoya Y le digo yo ¿Quién más? Y me dice Totoya ¿Quién más? Totoya Y como yo no le decía Montoya Ella seguía Totoya Y yo ¿Quién más? Totoya Porque todos los que me decía ella Ya se los repetía Y cuando no le repetía yo Montoya Se agarró Totoya 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 Hasta que le dije Ok Montoya Y yo me lo cambió ¿Quién fue tu primer Amor? Gustavo No primer novio Primer amor Gustavo No, no puedo decir edades Porque no puedo decir edades Pero tenía 20 y tantos No puedo esperar Tenía 20 y tantos Y él fue mi primer amor Y se fue Y me abandonó Y me dejó Yo perdoné ahora Vean qué buena gente soy Hoy en día Hoy en día Hoy en día Mi novio Y así ¿Quién fue tu primer amor? Ahí les va Eso ya es algo que ya saben Saben mis amigos Nunca Me he estado enamorada Entonces todavía no tengo un primer amor He estado encaprichada y estas cosas Por enamorada El amor es otra cosa Y hasta aquí con el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que nos hayan Bueno Que se hayan reído de nosotras un poco Y del balcón que hubo aquí La balconeada Nos acabamos estos que tenemos ellas Porque a partir de ahí se acabó la cerveza Estas dos son las últimas Y cumplimos, cumplimos Yo nunca le he jugado Porque además Yo tampoco Yo creía que cuando estabas cumpliendo Tu castigo Podrías decir Si no me tras cumplías Y ahí se agarraba Bueno Sí, no, sí Bueno Fue un gusto Te noté en el canal Esperamos Por mi fue un disgusto Porque mañana voy Esperamos Tenerla más venido por acá Y Luego me preguntan ¿Cuál fue tu tercera borrachera? Tercera Mejor la última Bueno Esperamos que se hayan divertido Que le hayan pasado bien Que no ve el video Mi novio Que lo vea Entonces mandenle el link Pónganse el fondo En su cuenta Aquí abajo en la cajita de descripción Ahí los vamos a mandar Y bueno Pues mucho rock para todos Esto ha sido un capítulo más de shock ¿Rock? Bueno ¿No era así de rock pop? O algo así Ah bueno Ahora es rock pop ¿Cuál es tu señal? El alrededor del mundo está invitado A conmemorar nuestra independencia Sin importar la distancia En punto de las once Todos Compartan el video Denle like Y suscríbanse Nos vemos Bye